Música Durante este periodo de cuarentena es bueno crear espacios en casa donde se puedan realizar distintas actividades en familia. Involucrar a los pequeños en actividades como cocinar sería divertido, podrían preparar su propio almuerzo o sus propias galletas. Animar a la lectura es otra actividad que pueden hacer entre familia, contarles historias o leerles un cuento. La actividad física también es importante, si hay un patio o un balcón pueden salir a moverse un poco sin restricciones. Y si la casa es muy pequeña se puede realizar alguna actividad aeróbica. También pueden usar tutoriales para aprender alguna disciplina o hacer algo que siempre quisieron hacer como aprender yoga o meditación. El uso de la tecnología puede ser un aliado también, pues habrá momentos en que prefieran ver una película o una serie. Recuerda que también pueden enfocarse en el desarrollo e incremento de habilidades con actividades sencillas y cotidianas dentro de casa. Música Música